El gobierno de Daniel Ortega removió de su cargo al embajador de Nicaragua en Costa Rica, Roberto Rivas Reyes, quien ostentaba el cargo desde el año 2007. El ex embajador es hermano del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Roberto Rivas, quien fue sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupción y violación de los derechos humanos. La remoción del embajador nicaragüense se da días después de que la Fiscalía de Costa Rica abriera una causa penal por lavado de dinero contra Roberto Rivas, hermano del diplomático, quien tiene en suelo costarricense al menos cinco propiedades exclusivas en el oeste de la capital San José. Además de la remoción del embajador, el gobierno nicaragüense también destituyó a la cónsul, quien era la esposa del embajador Rivas.